La sonora dinamita de Lucho Argaini Elsa López es la máxima representante de la cumbia colombiana y gracias a su incansable talento se han mantenido como la agrupación consentida de los mexicanos. Sigue con nosotros por Mexiquense Televisión. Ya te sale el paso. Ya, por lo menos de derecho a izquierda ya me sale. Te sale mejor sentado, ¿verdad, señor? Ya, no estoy viendo que está aquí, pero muy bien bailando. Elsa, pues nos habíamos quedado con esta parte del amor. De la insistencia. De la insistencia. Yo me voy a ir a... Ahora me voy a ir a la parte de que Lucho, Lucho Argaini, es un gran compositor, un gran artista. Lo platicábamos que yo creo que es contada las personas, contados los artistas que se vuelven atemporales por lo que hacen. Digo, hay mucha gente con talento muy bonito, muy padre y quizá una década, un año, este... Y ya. Es valorado. Pero son 60 años y lo que decíamos, esto va para largo, para siempre. Sí, claro. Entonces, ¿qué es conocer a alguien que tenga ese don? Bueno, mira, para mí fue una experiencia bonita. Me permitió conocer a una persona que era, aunque tenía una imagen de ser muy enojón, muy rudo, porque eso realmente aparentaba. Conforme lo fui tratando, me di cuenta que era muy bromista y que tenía un don precisamente de componer. Él no escribía las canciones, las componía, no sé, al momento y se las grababa en la mente. O sea, no era de hoy voy a componer y esto no. No, era nato, era de momento. En cualquier lugar se le podía ocurrir componer una canción. Era, aparte, una persona que, aunque no estudió, no tuvo esta oportunidad de alcanzar estudios, terminar una carrera, en fin. Este... Híjole, se me va la onda. Pero, Lucho Borgain, yo creo que tuvo la experiencia de la vida. Ha habido premios Nobeles, tenemos a Rabindranath Tagore y a otros premios Nobeles que han ganado el premio por su experiencia de vida y por este don que estábamos hablando. Que tiene el don, exactamente, que aunque no terminó una carrera ni nada, tenía este don de componer, de ser muy bromista y era una persona que le gustaba muchísimo aprender y todo lo retenía. O sea, él veía noticias, leía el periódico y tú le podías hablar de historia, de política, de deportes, de cine, de lo que tú quisieras y él te sabía todo. Yo, realmente, a través de él aprendí muchas cosas. Yo no era muy de hablar de historia, de política y creo que fue de los principales aportes que él me dejó. Gracias a él me empezó a mí a interesar todos estos temas y no sé, dejó muchas cosas muy importantes en mi persona, en mi vida. No acabaría parte de mis hermosos hijos, pero fue muy, muy bonito, muy gratificante conocer y tener a alguien en mi vida como Lucho Argaín. Claro, y qué bonito que se exprese de esta forma del señor Lucho y que además de todo, pues, de todo este castillo que dejó para ustedes de 60 años, de trayectoria, de un grupazo, pues, le deja dos hijos. ¿Cómo era como papá? ¿Cómo era como esposo? Ya la intimidad, porque de repente, pues, sí, lo conoces como, pues, como el jefe, como el dueño del grupo y de repente, sí, podrías tú pensar que es, pues, fuerte de carácter, porque a lo mejor tiene que ser de fuerte de carácter. ¿Cómo era como esposo, como papá? Bueno, como pareja ya les hablé un poquito de todo esto que aportó a mi vida, que lo admiraba porque era muy inteligente, te digo, todo lo retenía. Y como papá, quiero que sepan que él tuvo muchísimos hijos, no me pregunten cuántos, pero muchísimos, porque no quiero mencionarlos, porque luego se sienten de, es que a mí no me mencionó, no, tuvo muchos hijos. Mis dos hijos fueron los últimos que él tuvo, pero él me lo dijo, yo con los últimos aprendí realmente a ser papá, porque todos los demás hijos, en su mayoría, los tuvo en Colombia y su carrera era aquí en México artística, y por lo tanto, no tuvo esa oportunidad de convivir tantos con los de allá, pero sí con mis hijos, a una edad ya muy avanzada, y yo creo que para él fue algo maravilloso, yo lo veía que era muy tierno con mis hijos, participaba de, por ejemplo, le daba el desayuno a Daniela, me acompañaba a dejarlos a la escuela, a recogerlos, y cuando eran vacaciones, se llevaba a mis hijos a la oficina, y yo me quedaba en mi casa, y él se llevaba a los niños a la oficina. Ok, mira. Elsa, ahorita vamos a continuar platicando, porque además, detrás de cada gran hombre, y ya valga la frase, hay una, por supuesto, una gran mujer, una gran mujer, un bastión que sostiene tormentas, huracanes, días cálidos, en la playa y todo, pero una mujer que está ahí atrás, sosteniendo fuerte a su hombre. Y ahorita platicamos de esto, Elsa, pero por supuesto, pues queremos seguir aprendiendo a bailar. A bailar, sí, sí, sí. A escuchar, allá en casita, en serio, nosotros tenemos el honor de que el día de hoy esté con nosotros la sonora dinamita de Lucho, Argaini, por supuesto, Elsa López. Gracias. Por favor, adelante, vamos a escucharlo.